... Bienvenidos amigos televidentes a otra edición de Actualidad Tranquerense. Hoy compartiremos con ustedes las expresiones de los principales protagonistas de la inauguración de la electrificación en Paragela Palma. También tenemos para ustedes el presidente del Club Tranquera, señor Rubén Pérez, y del profesor de Cate, Hugo Aguinaga. También la visita a nuestra ciudad que efectuarán el diputado Fernando Arauco y el senador Luis Alberto Gérez. Comenzando con las informaciones, digamos que ayer lunes fue el Día Mundial del Medio Ambiente y para recordarlo el Club Leo de nuestro medio ofreció charlas al respecto a cargo del perito forestal e ingeniero agrónomo Andrés Barruti Bernardi. En horas de la mañana del día de ayer, en las escuelas números 3, 92 y 124. Y también se desarrolló una paseata ecológica por Boulevard 18 de Julio, donde participaron docentes, escolares y estudiantes recordando esta jornada del medio ambiente. Desde el pasado sábado está en Paragela Palma el trailer odontológico. Esta unidad que actúa en zonas circundantes a tanqueras estará por varias semanas en dominio de la escuela número 22 de Rubio Chico, La Palma, prestando sus importantes servicios odontológicos. Y ya que hablamos de La Palma, pasemos a repasar lo ocurrido allí el pasado jueves, donde se inauguró el servicio de electrificación rural con la presencia del presidente de UTE, legisladores nacionales y autoridades departamentales e invitados especiales. Se dirigió a los presentes la maestra lectora de la escuela número 22, hubo canciones y poesías de los escolares del lugar y palabras del ingeniero Rupert Tolón, presidente del directorio de UTE, y entrega mutua de obsequios incluyendo televisores y videos a las escuelas número 22 de La Palma, 29 de Lunarejo y 106 de Boquerón. El ingeniero Rupert Tolón, presidente de UTE, hablaba así para ustedes. Muchísimas gracias, nos han hecho sentir como en casa y en definitiva estamos en casa porque somos todos parte de un mismo país, de una misma comunidad nacional que va avanzando y logrando cosas importantes para bien de todos y con el esfuerzo de todos. Usted hizo énfasis cuando se refirió a los niños que estaban presentes hoy. Una nota muy simpática, por cierto, los uruguayos del mañana. Es verdad, son los uruguayos del mañana y además son uruguayos poco distintos de los que éramos nosotros o lo que era la generación de nuestros padres. Yo diría que es la primer generación que en Uruguay está creciendo contando con energía eléctrica, ¿no verdad? Es decir, eso que hace 70, 80 años era escaso en el Uruguay, que hace 30 o 40 años era relativamente frecuente, pero todavía con grandes pedazos de territorio y de gente y de compatriotas que no accedían a ella. Hoy día ya estamos con 96, 97% de la población, entre ellos estos pequeños ciudadanos que hoy nos acompañaban, que están creciendo y que van a crecer con energía eléctrica. Ese es un rasgo distinto porque la energía eléctrica es la puerta de entrada de muchas de las comunicaciones, de muchas de las posibilidades de estudio, de capacitación, de trabajo, de producción, de modo que es un cambio sustantivo que se produce en no tantos años. En representación del Intendente, hablaba para actualidad tranquerencia la Secretaria General Interina de la Intendencia Municipal, doctora Marisa Fernández. Bueno, realmente fue un acto hermoso, como se suponía, principalmente la presencia de los niños, ese poema tan original emocionó mucho al directorio de UTE. Yo que estaba al lado lo pude presenciar, bueno, fue algo muy lindo y esperemos que esto suceda en muchas otras escuelas. Nuestra gestión va a ser justamente la de continuar apoyando todo este tipo de iniciativas, junto a los vecinos, en nombre del Intendente, que no pudo estar presente, vine yo representando a la Intendencia, pero desde ya queremos dejar constancia de nuestro total apoyo a este tipo de obra. Y bueno, realmente hermoso. La Intendencia Municipal, a través de la Secretaría de la Junta de Tranqueras, apoyó decididamente esta obra que se está inaugurando hoy, especialmente en materia de caminería, ¿verdad? Exacto, sin lugar a dudas, dentro de las posibilidades, dentro de que en este momento la gran preocupación es el tema Copa América, la maquinaria se está utilizando prácticamente exclusivamente para eso, pero sí se trató de arreglar lo mejor posible los accesos, los caminos vecinales, para que les resultara más fácil todo este tema a la UTE y a la Comisión de Vecinos. La directora de la Escuela Número 22 mostraba así su complacencia. Bueno, yo aprovecho la oportunidad para agradecer, empezando por la Junta Local de Tranqueras, al señor Milton Gómez, a todos los funcionarios que allí trabajan, a usted, que nos apoyaron en todo sentido, ya con obreros, acondicionamiento de caminería local, que fue muy importante ese apoyo, a los integrantes de la prensa, William Martínez, que nos asesora con su propaganda en el programa de Radio Internacional, y a todos los vecinos que aportaron su trabajo y todo lo poco que tienen, pero se brindaron por completo para la escuela en esta oportunidad tan importante para nosotros. Quizá los niños sean los grandes beneficiados, ¿verdad? Ah, sí, por supuesto. Los niños están con la idea en la televisión, en el video. Para ellos es un mundo nuevo que se inicia. Son puertas que se abren para ellos, que aquí en la zona realmente, que muchos niños no conocen televisión, ni a colores, y video mucho menos. Entonces para ellos son puertas que se abren. Una manera nueva de trabajar para nosotros también. El diputado Eduardo Rodríguez no se mostraba satisfecho por este eslabón de progreso en La Paz. ¿Cómo no? Un gran gusto porque creo que cuando se trae luz a cualquier parte de la república se trae progreso, ¿verdad? Y más en una escuela como hoy estábamos. Y digamos cuando la maestra hacía la referencia, lo mismo. Yo estaba pensando cuando el presidente de UTE hacía la referencia de que estamos en un 97% de luz en el país. Digo, falta un 3%, ¿verdad? Entonces habría que llegar a tener el 100% de que se podría electrificar todo el país. La meta está bastante cerca. Creo que no es mucho en los rincones ya del país que quedan sin electrificar. Pero justamente si nosotros pensamos en la integración, si pensamos en el Mercosur, creemos que el progreso tiene que avanzar por todos los rincones del país. Porque todos somos uruguayos y para que la gente se radique y quede en los lugares donde pueda tener las cosas, tiene que tener justamente las comodidades. Y una, digamos, la luz, más que una comodidad, yo digo que es una necesidad. Y hoy que esta escuela recibe un televisor y junto con él un video, creo que es algo muy importante justamente para la escuela, una escuela rural, que los métodos que se van a ampliar de ahora en adelante, digamos, con respeto a la enseñanza y a la educación, van a ser totalmente diferentes. Uno se da cuenta que ya estamos perdiendo aquello del pizarrón. El progreso creo que se cambia por la pantalla del televisor. El próximo martes tendremos novedades de la posibilidad de electrificación rural en paraje Rincón de Morais. Al respecto tendremos expresiones del señor Horacio Rivero, uno de los impulsores de la idea en ese lugar. Ahora vamos a una pausa en la actualidad tranquerencia. En salud, lo mejor es prevenir que curar. En ambos casos, Farmacia Luchil está con usted, ofreciendo toda su línea de medicamentos y cosméticos importados. Farmacia Luchil, el mejor remedio para su salud. CIT, Centro de Informática Tranqueras, en la Valleja Esquina Elena Navarro, Centro Autorizado de Estudios IBM con Sistemas Personales. CIT, Tranqueras. Comeli, que ahora cuenta con un moderno sanatorio, extiende sus servicios en Tranqueras, con una policlínica en el consultorio de la doctora Marta Ribeiro, los días martes, jueves y viernes. Los martes atiende el ginecólogo doctor Víctor Reckling. Comeli, ofreciendo lo mejor también a Tranqueras. ¿Qué se siente? Barraca y veterinaria tranquera. El emporio de la sal. Diez variedades distintas de sal para su elección y con los mejores precios de plaza. Sales mineralizadas y comunes. Quiere una compra mayor de los 500 kilogramos. Le entregamos en su establecimiento sin costo alguno. La comisión de participantes de MEVIR II comunica que su promoción, sorteada el pasado 31 de mayo por loterías y quinielas, favoreció a la señora Cristina Frost, domiciliada el 18 de junio y doctor Díez, poseedora del número 878, quien obtuvo un televisor color 14 pulgadas. Y la escuela número 124 hace saber que su promoción, también del 31 de mayo, favoreció con el número 878 al señor Jesús do Prado, domiciliado en ruta número 30. Y esta misma escuela número 124 invita para un gran baile en su local escolar este sábado 10 de junio con la animación de Sonido Revelación. Atención abuelos tranquerenses. La comisión local de acción social quiere homenajear a todos los abuelos en su día y para ello ha programado un sorteo gratuito de dos canastas de comestibles. Los números están a disposición en varios comercios de nuestro medio y se entregan gratis a todos los abuelos. El sorteo es el día 16 de junio por loterías y quimielas. Mañana miércoles comienzan los pagos en la sucursal Tranqueras del Banco de Previsión Social de acuerdo a los horarios habituales, pero se destaca que los pasivos deberán presentar en esta ocasión credencial cívica para percibir sus haberes. Visitaron Tranqueras el senador Luis Alberto Geber y el diputado Fernando Araujo, reuniéndose con partidarios y vecinos el sábado a la hora 19 en el centro Ordigas Uruguay. Allí dialogamos con el diputado Araujo sobre la demora en la designación de los ediles nacionalistas para las juntas locales. Nosotros estamos haciendo una recorrida por el interior del departamento, conversando con los otros grupos partidarios, especialmente con la lista 15, con los compañeros de la lista 15, para saber cuál es su opinión sobre la integración de la junta local. La lista 15 ya tiene su posición, pero la idea, la intención nuestra es que esto sea en conjunto con los otros sectores partidarios para que aquellos compañeros electos para un cargo de tanta importancia como es en las juntas locales, tengan el aval de todo el espectro partidario y no que sea únicamente por imposición de lo que pueda ser la opinión mayoritaria en la lista 15. Es decir, por coeficiente matemático o por las matemáticas, la lista 15 tendría dos integrantes en cada una de las cinco juntas locales. Creemos de cualquier manera que es importante la participación de los otros sectores del partido y bueno, en eso estamos conversando con los otros sectores del partido, pero seguramente en el correo de la semana que viene ya tendremos definitivamente la integración de las juntas locales, por lo menos por parte del Partido Nacional. El senador Heber entiende positivo dar apoyo al gobierno en su gestión. Sí, efectivamente. Nosotros estamos ayudando al gobierno nacional del Partido Colorado. Lo hemos ayudado en sus primeras leyes y en las próximas leyes que van a venir, que son todas leyes importantes y transformadoras del país. Reclamo, bueno, en definitiva nosotros estamos haciendo lo que pedíamos desde el gobierno, ¿no? Cuando nosotros pedíamos ayuda, no creo que sea lógico que ahora que no estemos en el gobierno no la demos, ¿no? En ese sentido, nosotros por lo menos somos coherentes en cuanto a la necesidad de unirnos para buscar una mejor solución a los problemas. Y en ese sentido, a men de que puedan haber roces, que lamentablemente siempre los hay, costumbres que todavía no tenemos de gobernar en coalición o en coincidencia, como se le quiera llamar, pero estamos buscando la forma de empujar el carro en una misma dirección. Y yo coincido y comprendo la gente que a veces ve, por estos artefactos de la televisión, generalmente a los políticos, insultarse entre ellos y no ponerse de acuerdo en las cosas que la gente está precisando que se haga. Heber se refirió también a algunas diferencias con el Intendente Riesgo cuando este despidió funcionarios de la Intendencia Municipal. Es un problema de forma. El Intendente salió a manifestar de que yo no estaba y que como yo no estaba, yo era el que mandaba en la lista 15. Son cosas que son propias de cada agrupación. Yo no me meto en la lista 123 ni en el Partido Colorado. Y no me gusta que nadie se meta de decir quién es la persona que se tienen que dirigir las notas o los compromisos de carácter político cuando yo no estoy. La lista 15 tiene su comité ejecutivo, tiene sus autoridades electas democráticamente, tiene su presidente que es Martín Pader, tiene su diputado y tiene un comité ejecutivo de unas bellísimas personas que por el departamento y por la actividad política están representándose. Entonces, decir o hacer una manifestación de carácter irónico de que nosotros no estábamos en el departamento y en el país, no me parece que sea los mejores caminos como para conseguir ayuda y creo que el intendente precisa ayuda porque todos los intendentes en el país precisan ayuda. Luego de la pausa hay más informaciones en la actualidad tranquerense. Barraca y veterinaria tranquera, el emporio de la sal, 10 variedades distintas de sal para su elección y con los mejores precios de plaza. Sales mineralizadas y comunes. Quiere una compra mayor de los 500 kilogramos, le entregamos en su establecimiento sin costo alguno. Ahora tiene cinco líneas telefónicas para comunicarse con la asistencial médica departamental de Rivera. Del 7711 al 7715. Asistencial médica departamental de Rivera, la asistencial médica de Rivera. El mueble lo que vale es la experiencia. Nuestros 20 años en la tarea lo confirman. El plan de cambio y nuestro generoso sistema de crédito hacen que hoy en Franjeras todos los hogares tengan un mueble con esa marca. Mueblería Tauro. Donde usted no se queda con las ganas. 18 de julio, casi 33 orientales. La escuela número 3 celebra festividades de San Juan el sábado 24 de junio con un baile infantil en el centro Artigas Uruguay a las 18 horas con la animación de discoteca concierto. Habrá muchos entretenimientos con premios exhortándose a los niños a concurrir con vestimenta típica de la festividad. Cruz Roja local tiene nuevo comité que preside la señora Magdalena Cuy de Tribel e integran en los primeros cargos las señoras Francisca de los Santos, Mirta, Raquel Terzeira y Marley Goulart. La primera actividad de Cruz Roja será la campaña de 100 socios y para ello a partir de mañana miércoles se visitarán los hogares tranquerense. Los integrantes de la Comisión de Urbanización de nuestro medio viajarán este fin de semana a Maldonado donde visitarán el Parque Dionisio Lusich en Punta Ballena para obtener experiencia a fin de desarrollar una modalidad similar, modalidad forestal en Tranqueras. El Club Atlético Tranqueras estará representado en competencias de karate en Montevideo en los próximos días. Sobre esto y actividades para el próximo 18 de junio nos informa el profesor Hugo Aguinaga acompañado del presidente del TUC señor Rubén Héctor Pérez. Muy buenas noches José para ti y para la audiencia del canal de la familia y respecto a lo que tú preguntas te voy a dar con el profesor que te va a decir en más concreto lo que va a realizar en estos días. Profesor Hugo Aguinaga ¿cómo están las cosas? ¿Qué tenemos planificado para este mes de junio? Bueno, la verdad que estamos trabajando bien continuamos siempre bien respaldados por la gente aquí de Tranqueras la primera actividad importante para el club ya que estamos con el señor presidente de aquí que es lo primero ¿verdad? El día el viernes 8 partimos para Montevideo los tres profesores Rogelio Chagas Patricia Valdivia y yo Hugo Aguinaga vamos a competir el primer campeonato a nivel nacional campeonato uruguayo en el cual vamos a representar el club eso es lo primero que se va a realizar a nivel de torneo a nivel aquí de la ciudad de Tranqueras vamos a realizar un torneo en el cual van a participar atletas de la ciudad de Corrales de aquí de Masoyer de Rivera va a ser el día 18 de junio comienza a partir de la hora 10 en modalidad en cata y a partir de mediodía comite va a ser nuestra primera experiencia espero que la gente apoye va a ser una entrada popular para todos y vamos a ver que es lo que sucede ¿no? Finalizamos con el deporte informando amigos que se viene desarrollando un torneo de Babi Fútbol Escolar en 12 edades los días sábados en horas de la tarde en el estadio municipal Euclides Silva participan las escuelas números 3 92 y 124 de nuestra ciudad y todo finaliza el sábado primero de julio en el torneo juvenil que organiza la liga local el domingo el líder Tranqueras le ganó a Nacional por 5 goles a 2 y a primera hora Peñarol derrotó a Artigas por 3 goles a 1 y hasta aquí Actualidad Tranquerense de hoy amigos gracias por su atención y hasta el martes que viene ¡Gracias!